30 artistas de diferentes ciudades del país fueron seleccionados en la séptima edición del programa Imagen Regional. Este evento promueve el diálogo entre artistas, curadores y la comunidad alrededor de las artes plásticas. 80 colillas de cigarrillo yacen en la plazoleta de la Casa Republicana de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá. La gente camina por las ciudades y no se da cuenta cuántas colillas puede haber en toda la ciudad. Entonces, me apropio de este tema, es como que mostrar lo invisible o ver lo visible. La obra Polilla, del artista cartagenero Carlos Funes, es un trabajo visual que compromete al espectador frente a las dependencias creadas por el hombre. Yo realmente trabajo con el espacio público, creo que todos mis proyectos artísticos tienen que ver con los problemas sociales, no solamente trabajo con el consumo masivo, trabajo con el desplazamiento, realmente me trato de ver qué es lo que está pasando fuera del interno de la ciudad. Como él, 29 artistas más, procedentes de otras ciudades del país, presenta sus obras en la séptima versión de Imagen Regional, una ventana que se abre a nuevas miradas. Esta es la séptima versión de Imagen Regional, un programa del Banco de la República que convoca artistas de diferentes regiones del país para mostrar la producción artística que se realiza y promover un diálogo entre regiones, entre curadores, artistas y público en general. Para el proceso de selección de las 30 obras, se abrió una convocatoria en 27 ciudades del país, donde se presentaron 312 trabajos realizados por 178 artistas nacionales. La séptima versión se ha dividido en tres etapas, la primera etapa consistió en exposiciones regionales en cada una de las sedes del Banco de la República. Un equipo de siete curadores selecciona las obras y es lo que vemos ahora. La exposición va hasta agosto y ya aquí se decide qué obras van a itinerar por el resto del país, o sea, es local, luego nacional y luego volvemos a las sedes ya con una muestra representativa nacional. La pertinencia e investigación, así como las técnicas formales o experimentales, fueron tenidas en cuenta por el grupo de curadores. Aquí vamos a encontrar expresiones tradicionales, vamos a encontrar dibujo, propuestas que tienen que ver con pintura, representaciones que hablan de todos los mitos, tradición, pero también tenemos, por ejemplo, obras que están explorando en nuevos medios, en tecnología. Artistas que exploran su entorno local o sus mitologías personales. Prima la mirada de lo regional, hay también algunas obras que se salen un poco del esquema, y que, bueno, están tocando otras instancias, que tienen que ver con lo existencial, con lo humano, y que son pertinentes universalmente. Es como una reunión de lenguajes gráficos, que están entre la serigrafía, el stencil, el linoleo, la imagen digital y los volúmenes para sacar o abrirse un poco más o expandir quizá el lenguaje del grabado de una dimensión de una hoja de papel o de una impresión única, a utilizarlo como recorte o como collage para poder narrar una historia. Esto es una representación de carácter, podríamos decir, biológico. Esto es como lo que sería una narración de una vida natural y entrarlas a narrar de nuevo, entrarlas a narrar con los recursos que uno tenga, como con una mirada de quimeras, como con una mirada fantástica. A través de la fotografía se reivindica y preservan las prácticas médicas tradicionales, como es el oficio de las parteras en la región del Pacífico colombiano. Un video enmarca la cotidianidad de un artista. Acá hay artistas autodidactas, hay personas que han hecho algunos cursos o con pintores de la región y tienen igual cabida que los artistas que han tenido la oportunidad de estar en academias o en escuelas. Que no son muchos los espacios que se abren a nivel regional para que los artistas puedan mostrar su obra y más aún espacios donde la obra pueda circular a nivel nacional. Imagen regional, miradas de un país en un solo lenguaje. Esto ha sido todo por hoy en Agenda CMI. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche con más historias llenas de vida. Buenas noches. Buenas noches.